22 22 22 22 dónde está dónde está la tubería está ahí no 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 ahí estás ahí está la tubería lunar vamos a ver qué sorpresa nos prepara la rosa siempre te mata de un golpe es peor que la lava es el súper tóxico a ver qué estás hablando con un tío que sabe todos los trucos puedo saltarme todo esto sin despeinarme o vale eso es nuevo ya un poco más y ni siquiera me lo encuentro es y me salto toda esta parte así como que no quieren no 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 guau guau no bueno nada insistes pero bueno qué me está pasando me dan algo si lo rompo a todos hola hola no no siempre se me ha dado oh no 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 como dio que pase esto déjame en paz déjame en paz déjame en paz adiós 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 puedo subir un poco más un poco como así no 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 estoy liando pero de una forma más ridícula a ver por saber por saber por saber por saber por saber por saber ha bien ah vale dónde está la luna opcional porque como esta gente se resetea oh oh yeah jajaja jajaja bueno el juego dirá que si llega hasta aquí puedo salir así que me me salgamos ya de este de este terrible lugar oh yeah tic 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 ya está ya está ya hemos acabado aquí o no es que claro yo creo que hay más pistas yo creo que hay más pistas artísticas veis tengo marcadas la de la comba 59 que diréis qué triste no puedo no puedo no di más de mí y el coste del dirigido que no sé muy bien cuál es el objetivo porque normalmente te dicen no a ver si llegas a tal o a ver si no sé qué pero aquí no me dan ninguna pista de cómo conseguir la otra he intentado poseer a los otros hacer tres vueltas en dirección contraria hacer vueltas sin chocarme que por cierto han sido muy muy lentas igual no lo has hecho bien eh y me chocan algún momento sin darme cuenta pero pan y así nos vamos acercando a las 900 hielo nada y ribeleño nada los fogones vámonos al de los fogones dónde están esas lunas una está aquí al lado por cierto también os comentaré que hay un turista un turista que venía al reino de las arenas una de las calaveras y que iba a acompañar siempre un taxista al reino urbano que si te los ibas encontrando en cada mundo y hablando con ellos te iban dando una luna y finalmente dónde estoy yendo y finalmente te dan, debe estar arriba ¿no? sí y finalmente pues te dan una luna cuando vuelve al reino de las arenas y te lo encuentras hasta en la luna por supuesto luna, luna, luna primero tuvería lunar uuuh, uuuh, uuuh ok y ya alguno, gracias gracias no quiero depender de la plataforma ah y adiós ahí está la opcional y ahora supongo que si nos dejamos caer aquí pues será todo mucho más fácil para, 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 para ok ok captura a alguien, captura a alguien, gracias vale pues ya tengo la luna opcional, el resto debería ser bastante simple drop pues si muy, muy facilito la verdad disculpad pero me estaban escribiendo del, del curro, cositas de soporte por, por cinco monedas no me voy a arriesgar cinco o seis no vale la pena no vale la pena el siguiente está, vamos a ir a este primero mira los pajaritos que se supone que representan los pajaritos de esta zona son simplemente pajaritos son representan azúcar, sal algún otro alimento huevos huevos son pajaro huevos tiene nene nene hay que ir esquivando el jugo o habrá que hacer algo más me pone un poco nervioso sobre todo que vaya tan lento y las malditas plataformas estas de sombrero que no me gustan en nada no parece que haya nada arriba así que no me voy a arriesgar y explorar ok ups, 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 ups como odio esa reacción de Mario cuando se quema vale, efectivamente ese es más sospechoso y probablemente aquí sí que esté la luna opcional ah, ahí estás ping ahora solo tengo que darme prisa y alcanzar la plataforma a tiempo ah eh, Mario, Mario, Mario y, ah, ahí estamos mmm vale ha sido un poco apurado todo pero, eh, lo hemos conseguido ya me imagino que estará en todo lo alto de... no me acuerdo ya, pero creo que estaba en todo lo alto del... bueno, ¿dónde estaba la carne? la carne salada eh, efectivamente ah, pues no... pensaba que empezaríamos más abajo pero afortunadamente el banderino se ha llevado justo ahí al lado perfecto perfecto bueno bueno hello enciende esto eh, lo habéis oído, ¿verdad? ha sonado como un pequeño algo oh 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 ah, cachis cuando ha encendido su fuego ha sonado como un pequeño tic, como diciendo que sí que es parte de... lo habéis oído, ¿verdad? no es mi imaginación tiriti-tiri-tiri... tiriti-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-tiri-ti... y cuando nos encienda todos... si sale ahí... suena un tic, como diciéndote... lo has hecho bien y cuando nos encienda todos... me darán la lunita adicional debe faltar uno todavía Oh, no What? Ah, eso sí Eso sí Y la normal Yeah Y ya está Otro mundo Que hemos completado, si no me equivoco Al 100% Correcto Nos vemos En el mundo en ruinas Ahí veis Otro puntito más No sé cuál es, pero estoy seguro de que hay otro puntito más No me he vuelto loco, ¿verdad? No, no me he vuelto loco Me encanta, aunque solo sea por el contraste de este reino, la verdad ¿Dónde estaba aquí la tubería? Justo detrás de la nana Ahí está, la tubería lunar Oh, yeah Hay un palo que sube aquí, ¿por qué? Hay muchos palos en general Oh Va a haber balas Va a haber balas No Oh, mejor aún Mejor aún Mejor aún Mira, es redondo aquí Incluso para que pueda girar con él Creo que se me va a pasar bien no sé qué en inglés Tengo que mirar su nombre en español No sé por qué Me da la sensación De que la otra luna Va a ser cargándome A todas las momias Como ya pasar en el mundo de las arenas Cosa que no me gusta Pero Vamos allá Los palos yo creo que está para poder evitar A las momias ¿Se van a acabar en algún momento? Uh No sabía que me podía cargar los palos ¿Será un tema de resistencia o serán infinitos? ¿Brillará alguno? Mi poder es infinito La segunda Real Lo 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 No sé, me he pasado un buen rato ahí matando momias y no he visto nada. Yo creo que son infinitas, ¿eh? Pero ahí tiene que haber algo. Mírala, ahí está. Es esa la momia clave. Poink. Ja, ja, ja. Oh, yeah. Voy a jugármela un poco antes. No, no. Ah, hay más. Hay más. Nos vamos de aquí. Bueno, esa ha sido rápida. Madre mía, cómo se ve aquí todo oscura. Y otro puntito, si no me equivoco. Sí, ¿verdad? Digo yo. Aquí, por cierto, no hay monedas. Igual que en el reino de la nube. Son los únicos reinos sin monedas. Y reino de Bobser. Vale, aquí están... Vale, lo veréis. Ahora lo veréis. Esas paredes largas que en su momento estuve investigando y no llegaba. Ahora ya por fin puedo llegar a ellas porque hay unos cables. Lo malo que necesito a los pajaricos para llegar ahí. Y les empieza a coger rabia ya. Así que cuanto antes los pueda soltar, mejor. No, no eran unos cables. Era un tirachines. Así que vamos a ver qué misterios encierran aquí. Y... Vale. Yo. Odio los pajaricos del juego. Toma pajaricos. Bien. Bien. Muy bien. Fuck. Siempre se me olvida que tienen un picho en la cabeza. Y por lo tanto... Hay una sombra... Hay una sombra... Ah, no. Es el palo por el que gira. Es el palo por el que gira. No quiero monedas, gracias. No, gracias. Bueno, esa sí. Venga. Que eran facilitas y bastantes. Good bye. Good bye. Good bye. Ja. Sospechosa pila de cajas. Ah, no te caigas. No te caigas. Ah, inútil. Pila de cajas. Ahí va. Jeje. No, 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 no. Para allá. Thank you. Perfecto. Vamos a mirar que no nos hayamos dejado. Especialmente una luna. Pues claramente nos hemos dejado una luna. ¿Dónde? ¿Dónde está la luna que nos hemos dejado? La estoy viendo. La estoy viendo. No pasa nada. Soy rico. Mira, 500 monedas más desde... Oye, ¿aquí podré subir sin pajarico? No. 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 ¿Pero qué? Diantres. Dame la luna. Thank you. Hecho. Vamos al otro lado. Al menos este está más acorde con el mundo en el que estamos. Porque algunas de las tuberías lunares nos llevan a mundos que no tienen nada que ver. O a zonas que no tienen nada que ver. Quizás en mecánica sí, pero decorativamente no tienen nada que ver con el mundo en el que estamos. Quiero las monedas. Si me llevo a caer ahí, a la nada. Lleito. Me da igual. Lleito. La magia de la edición de vídeo. A mí me va a quedar un salto muy bonito. Estaba intentando ver si veía donde pudiesen estar las monedas moradas que me faltan. Pero... Ok. Estos me gustan más. Uy. Uy. ¿Y aquí? Ahí hay algo, ¿no? No. Esto es una plataforma verde. Ok. Una monedita es para el nene. Vale. Esa es muy obvia. Como sea la luna... No. Es un gran monto. Ah. Van a ser los bloques. Los bloques de ladrillo. Van a guardar la luna opcional, seguramente. Porque si no... ¿A qué viene aquí tanto bloque? Ahí está. Ya la veo. No. Es un corazón. ¿Dónde puede estar entonces la luna? Voy a romperlo todo por si acaso. Vamos a ver si se esconda algo. Estoy pensando que a lo mejor es uno de estos huecos. Ah, no. Aquí ya hemos visto que tampoco, aunque es muy sospechoso. Quizás es uno de los agujeros de los que salen rocas. No. 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 Y... No. Pero esto no lo había visto. Ah, más monedas. ¿Dónde puede estar la otra luna? Ah. Vamos a ver si con una vista aquí bastante inclinada, soy capaz de percibir algo. Quizás en la parte más baja. En algún lado. Uy. Ah, ahí. Ahí, ahí, apurando. Oh, yeah. Oh, yeah. Pues era más obvio lo que parecía. No sé por qué no había llegado a mirar ahí. Quizás porque los fragmentos de estos dos lados estaban en algún sitio más arriba y no había tenido necesidad de bajar. No lo sé. Intento suponer. Intento suponer. ¡Pam! Vámonos, vámonos. Goodbye. Y otro mundillo a tope. Ahora bien. ¿Dónde están las monedas que me faltan? Bueno, ya buscaré las monedas por mi cuenta. Y ahora... Lo prometido es deuda. Vamos a la cara oculta de la luna. Pero primero vamos a cambiarnos. Mucho mejor. Totalmente... De gala. Yeah. No, 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 no. Nos vamos a la luna. Pero no a la cara oculta. Que todavía nos quedan las tuberías lunares de la luna. Valga la redundancia. La primera está por aquí. ¡Wiii! ¡Upsi! Primera tubería lunar de la luna. Valga la redundancia. 2D. ¡Wow! Encima de los que no me gustan. Esto es como el Mario Galaxy, pero en 2D. De hecho, es un concepto bastante molón, ¿eh? O sea, sería un concepto molón para un juego totalmente. Vale, aquí por lo que veo no me pasa como... Aquel terrible momento que tuve en el Reino Champiñón... Fruta. Fruta. Fruta... Es totalmente como en el Mario Odyssey. O sea, Galaxy. ¡Oh, yeah! Vale, que tenía miedo al tema este de los colores distintos que tiene. Pero, bueno, por lo que ves... No sé. Es un poco como el umbral de salto que tienes o algo así. No afecta tanto a la gravedad. Hello Koopa, my friend ¿Qué te preocupa? Estoy vetado de De hacer cualquier chiste más en mi vida Me parece a mí después de eso Vale, aún me quedan cosas por probar Porque esa es la salida más obvia Vamos a ver Oh, yeah Oh, yeah Es mágico, ¿eh? Este nivel Eh, sal de ahí Gracias Gracias Me ha gustado mucho Me ha gustado mucho este nivel 2D A veces es un poco incontrolable Pero Por lo General Bastante De bien Que no llegaba la luna A ver No, 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 no Ah, 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 ah Ahí Eh Ya Vámonos Y aquí está la segunda tubería lunar No, Mario Patinas, ¿eh? En gravedad cero Bueno, en gravedad cero no En gravedad reducida Vale Sea lo que sea Tenemos gravedad lunar Lo cual es como saltar a cámara lenta Que es Yo creo que más fácil Goodbye Muere Die Die No 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 Me equivoco el botón Era más sencillo así Ok ¿Dónde está la luna? Seguramente allí Paso de todo Porque voy a cámara lenta Ah Igual me hubiese interesado Que me llevase totalmente por delante Ah Ah Ok Ok Vamos a jugárnosla Yuhu Yuhu Oh Tengo que usarte a ti Para rebotar Ah Fácil Eh Eh Me ha gustado más caer en la luna Que en el bicho Pues ya está Ahora sí Señoras y señores Vamos a la cara oculta De la luna A ver Que nos espera Y la maldita Nueva Dong Se me va a resistir Allá vamos Allá vamos A ver ¡Gracias!